Yo al Señor, cantaré mi alabanza y mi adoración Solo a Él, daré la gloria This is prayer again, no, 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 no A Jehová, doy mi adoración A Ti doy la gloria, solo a Ti On right, honor, a mi Salvador A Ti doy la gloria, solo a Ti A Jehová, doy mi adoración A Ti doy la gloria, solo a Ti On right, honor, a mi Salvador A Ti doy la gloria, solo a Ti Ya a Ti quiero cantar Mi alabanza es para el Rey Letra profunda, escribo allí Testimonio les canta, pray Well, me has saciado con tu río de amor Le diste el sentido a mi vida y le agregaste color A tu lado nunca más tendré temor Me sacaste del abismo, oh God Confío en Ti, Señor En una cruz su sangre derramó Para que fueras salvo y no murieras pecador De tal manera que al mundo Dios amó Na 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 na, na na, na na, na na na, na na, yeah A Jehová, doy mi adoración A Ti doy la gloria, solo a Ti On right, honor, a mi Salvador A ti doy la gloria, solo a ti A Dios va, doy mi adoración A ti la gloria, solo a ti Honra y honor, a mi Salvador A ti doy la gloria, solo a ti I love you Jesus, I love you Jesus Con salmos a tu nombre Quiero cantar I love you Jesus, I love you Jesus Cantico nuevo, alma y digas Jesus, alabanza, alabanza Doy a mi rey, I love you Jesus Danza, danza, ya grilla, grilla Es hora de que prepares la balanza Te traigo la palabra como la punta de lanza Para que penetre en tu alma como alabanza Con este ritmo, y avanza, y avanza Pues Jesús por tu pecado ha pagado la fianza Para que tengas amor y esperanza Saliente, esfuérzate y ten confianza Cristo vuelve pronto, únete hasta la tierra A Dios va, doy mi adoración A ti doy la gloria, solo a ti Honra y honor, a mi Salvador A ti doy la gloria, solo a ti A Dios va, doy mi adoración A ti la gloria, solo a ti Honra y honor, a mi Salvador A ti doy la gloria, solo a ti Ay, Dios, me saluda meet, la gloria, solo a ti Bienvenidos Dey la gloria, solo a ti Gracias por ver el video